S.A.T.B. presentan Red Noticias. Para poner fin a las vacaciones de invierno, Fusión Criolla tiene preparado un espectacular show para este día sábado 23 de julio, en el que se presenta Leo Dan, el tributo oficial en Chile. Con un show artístico dedicado al intérprete argentino, Fusión Criolla sigue cautivando al público en este último fin de semana de vacaciones de invierno. De esta forma, este día sábado 23, tiene preparado un show con grandes e inolvidables canciones que recordarán al gran astro argentino Leo Dan. Como es de costumbre, la fiesta comienza alrededor de las 10 y media de la noche, donde participa el público con el mejor karaoke del litoral central, siempre animado por su entusiasta y generoso propietario, Cristian Felipe Céspedes. Además, te invitamos a degustar los exquisitos tragos nacionales e internacionales que ofrece la variada barra de Fusión Criolla, el pub restaurant del momento en el litoral central de los poetas, a cargo de nuestro amigo, el barman David Aravena, además de su acostumbrada y variada carta gastronómica con exquisiteses para todos los gustos y todos los bolsillos. No lo olviden, este día sábado 23 de julio, el espectacular show de Leo Dan, el tributo oficial en Chile, se presenta en Fusión Criolla. Te recordamos, además que la entrada es completamente liberada. Invita Fusión Criolla, el pub restaurant del litoral central. Cuanto verdadero amor, como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te he de olvidar. Cuanto has querido, yo sé su verdad. SATB presentó Red Noticias.